A vivir en una fiesta sin fin Y hablar si aquí nadie ha bailado así Y en la noche no conquistar No hay que entrar en aquel lugar En un lugar no es buena Música sin fin Tienes tus manos para tu vez Si la música es siempre bien A lo mismo quien sea Un poco de ritmo Todavía mejor Si no deseas bailar Una noche va a empezar La pista es para ti Eres tú la que reina aquí Música sin fin Hoy tu cuerpo es un palmo lindo A bailar A vivir A bailar Que va a pasar la valestina A bailar No hay que entrar Sigue aquí Y te va a pasar la valestina Y te va a pasar la valestina Sin pensarlo más Solo deseas bailar No hay que entrar en aquel lugar No hay que entrar No hay que entrar La pista es para ti No hay que entrar en aquel lugar No hay que entrar en aquel lugar ¡Gracias por ver el video!